Hola, vamos acá en la Mesa 7.2 de Deporte de la Producción Social de la Puchita. Estamos en el que tenemos un debate sobre las problemáticas de la localidad, como que hizo el sentamiento de Quimino, Santa Elena y Chamario de Puseo, donde llegamos a una conclusión con la falta de compromiso de muchos de todos y de algunos dirigentes de nuestra localidad. Incluso tratamos de afrontar distintas problemáticas con solicitudes que generen una nueva inclusión hacia las actividades ideológicas de los vecinos en la calidad. Entonces, básicamente, nuestra respuesta a estas problemáticas es que somos generadas habilidades para que los vecinos se asocien a los pueblos, a las escuelas y a las instituciones de contacto, que son las que generan una mayor construcción dentro de una localidad pequeña como son las que acaban de hacer.